No así venía en la nieve, la paga en la campanita y mi historia sangría. No así venía en la campanita y mi historia sangría. No así venía en la campanita y mi historia sangría. No así venía en la campanita y mi historia sangría. No así venía en la campanita y mi historia sangría. Y mi historia sangría. No así venía en la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!